Cada dos milímetros que logramos bajar la presión, logramos bajar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Buenos días, mi nombre es Oscar Singolani, soy profesor asociado de medicina y médico cardiólogo aquí en el hospital de Johns Hopkins, de la Universidad del mismo nombre. Hoy vamos a hablar sobre novedades en la combinación terapéutica en la hipertensión arterial. Bienvenidos a esta Masterclass. Nosotros sabemos que la hipertensión arterial es llamada el asesino silencioso, es algo que nosotros no lo vemos, no lo sentimos. En esta clase aprenderán cómo tratar en forma personalizada a un paciente hipertenso, la importancia de combinar el tratamiento y qué combinaciones son las más recomendadas, y también la importancia de tratamientos no farmacológicos dentro del tratamiento integral de la hipertensión arterial. Estudios que han probado de entrada hacer tratamientos con una combinación de dos medicamentos, han mostrado ser mucho más eficaces con menor cantidad de efectos orales. Toda esa comunicación, que si bien parece trivial, es lo que en la medicina moderna estamos perdiendo. El tratamiento de la presión arterial no es algo binario, no es dicotómico. Traten a cada paciente como un ser exclusivo y esa es la gran manera de tratar de convencernos de que combinen los medicamentos y que el tratamiento sea exitoso. Es un proceso de acelerador no es algo. Pero no es decir, no necesito ni suficientemente, el tratamiento sea exitoso. Gracias.